Vuelven a colocar a Ilex Moriba en la órbita del Real Madrid. Actualmente el Leipzig lo ha cedido al Valencia porque obviamente no estaba teniendo minutos y se dice que el Real Madrid lo va a seguir bastante en el Valencia para ver si a final de temporada, cuando finalice su cesión, el Leipzig no cuenta con él y lo pueden fichar a un precio bajo. Esto obviamente dependerá del rendimiento que dé en el Valencia, de momento lo que ha jugado lo ha hecho bastante bien aunque tampoco ha tenido de momento muchas oportunidades pero obviamente lleva muy pocos partidos y se tiene que adaptar pero es un jugador que tiene un estilo de juego muy similar al de Bordalap en los centrocampistas a lo que le gusta y seguramente vaya a tener bastantes minutos en el Valencia por lo que el Real Madrid va a estar bastante pendiente del rendimiento que vaya a tener el jugador en la liga y depende de lo que pase en esta temporada pues se plantearán su fichaje en el próximo mercado de verano o no, ya digo, es un centrocampista que es muy joven, tiene muchísimo potencial por delante y yo creo que podría ser un buen fichaje para el Real Madrid porque puede salir a un precio bastante barato, lo puede ceder a algún club y después se empieza a coger más nivel o te lo puedes quedar o lo puedes acabar vendiendo bastante más caro de lo que lo fichaste. Yo es un fichaje que simplemente depende de lo que haga el Valencia lo haría o no pero me parece un jugador que tiene un potencial brutal de aquí a unos años.